Bueno, muchos sectores están tratando de llegar a acuerdos, hablamos de las paritarias para este 2015. La Unión Obrera Metalúrgica llegó a un acuerdo, es en realidad un pago de 2.000 pesos que se va a concretar en dos pagos y va a ser a cuenta de las paritarias 2015. Es un buen acuerdo, dijo Antonio Caló, el jefe de la UOM, después de la reunión que llevaban a cabo todas las partes. No es lo mejor, dijo, pero tampoco lo peor. Recordemos que son 2.000 pesos, se van a pagar en dos cuotas de 1.000 para enero y 1.000 para febrero y será un adelanto de las paritarias. Bueno, el resto de las cámaras del sector no logró acordar, por lo tanto la negociación va a continuar a partir de la tarde de hoy, miércoles. Y el sindicalista dijo que en las negociaciones salariales de este año se va a debatir si se descuentan esas dos cuotas, pero creo que no se va a descontar porque por ahora es a cuenta de las paritarias.